Bienvenidos a nuestra rutina de ejercicios en la casa y hoy quiero presentarte una rutina para los brazos y como ves tengo mi par de pesitas aquí siempre siempre me acompañan y tengo de todos los tamaños de todos los colores de todos los pesos gracias a Active Life porque Active Life tiene de todo en cuanto a accesorios y tratamiento para el gimnasio para que tú y yo podamos tener todo lo que necesitamos para nuestros ejercicios vamos a ver la siguiente rutina y hacerla por supuesto empecemos con el primer ejercicio colocando los brazos delante del cuerpo agarra las pesas firmemente y párate con los pies ligeramente separados y las rodillas desbloqueadas vamos a realizar el movimiento uno por uno 10 repeticiones y ahora los dos juntos excelente vamos con el segundo ejercicio ahora vamos a colocar las piernas más separadas y las pesas van en esta posición levantaremos una por una 10 veces por lado llevando el todo hacia arriba queda la segunda vuelta vamos con el segundo ejercicio 10 veces por allá tenemos las piernas vamos con el segundo ejercicio vamos con el segundo ejercicio ¡Listo! Para el tercer ejercicio de esta rutina vamos a juntar más los pies, llevaremos las pesas una por una hacia el frente. Recuerda que debes activar muy bien la zona abdominal. Y ahora los dos juntos. Flexiona ligeramente las rodillas. Y para el último ejercicio, por supuesto que no nos hemos olvidado de los tríceps. Empecemos entonces con esta posición, espalda recta y llevándola ligeramente hacia adelante. Flexionamos los brazos y llevamos una patadita en extensión, uno por uno, hacia atrás. Ahora los dos. Recuerda que lo ideal es que realices de 3 a 4 series y que lo hagas de 3 a 4 veces en la semana. Y recuerda también que conforme vayas entrenando, irás variando el peso a más. ¡Hazlo ya!